Entonces es muy difícil planificar o generar predecibilidad cuando no sabemos lo que va a pasar mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Entonces vamos a hacer igualmente el tratamiento. Nos visitan tres ministros, el ministro secretario de Energía, el ingeniero Sergio Lanziani, en segundo lugar va a exponer el ministro de Deporte, Rafael Morgentey, y en tercer lugar va a exponer la ministra secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira. Y seguramente van a hablar de la finalidad y función de cada una de sus carteras, el quantum, es muy difícil hablar de números porque insisto, ya está devaluado el presupuesto que presentó el licenciado Hugo Pazalacua. Iremos viendo en el transcurso del análisis las modificaciones que hay en la economía, principalmente en la macroeconomía del país. Lo único que podemos decir es que nos preocupa la provincia de Misiones, nos preocupa el tarefero, nos preocupa el docente, nos preocupa el obrero de la construcción, el comerciante, que están al lado nuestro. El mundo financiero no es el mundo de Misiones, no hay ningún docente que compre letes, no hay ningún taxista que esté comprando lecaps, o sea, nosotros vivimos en un mundo real, que es el mundo de la economía real, que es todos los días trabajar para llevar dignidad a nuestros hogares.